No, no hua guancó, callejero de Cuba, ¿de acuerdo? Entonces, el hua guancó usualmente lo determinan las tumbadoras, ¿sí? El golpe. ¿Cierto? Pero en Cuba, el tradicional, miren la diferencia. Música Ahora vamos a tocarlo como al estilo Nueva York. Bueno, los cubanos dicen que esto está atravesado, sigan, sigan, caballero. Dicen que esto está atravesado o montado o cruzado. Pero si ustedes escuchan muchos temas de Fania, Ahora vengo allá, coincide. Ahora vengo allá. Sí, entonces ambos conceptos son válidos. Entonces el cubano nos va a decir, oiga, ustedes van atravesados, ustedes van montados. Pero en música, pues eso, ahí hay error. Exacto. Si estamos nosotros con las palmas, y usted así. Entonces, ¿cómo entrar? ¿Cómo entrar? Depende del concepto. Depende del concepto. Si es estilo cubano tradicional. No pasa nada. Queda ahí. No pasa nada. ¿Lo hacemos otra vez? Bueno, vamos a hacerlo el estilo cubano tradicional. Con la entrada. ¿Cierto? Un, dos. Un, dos, tres. Ahora vamos a hacerlo como si fueran boricuas o puertorriqueños. Aquí. ¿Listo? Un, dos, tres. Generalmente, pues el bongo aquí, como ven, va repicando. Es el instrumento que permite florear o hacer ornamentaciones. ¿De acuerdo? Bueno, listo. Entonces, esto tiene relación con la pianística. Que es el objeto de... Mañe, mañe. Sí. Una cosita para que me quede claro. Sí. En moliendo café, si yo entro tres, dos, yo veo eso atravesado. Pero si entro dos, tres, ya estoy. Muy buena pregunta esa. ¿Por qué? Miren lo que ocurre aquí. Si hay una estructura ritmo percusiva tocando, o sea, quedamos claros que en esta música, antes de yo tocar, tengo que saber cuál es la dirección en el sentido de la clave. ¿De acuerdo? Entonces, una hora, yo determino la clave, ¿de acuerdo? Con base en la línea melódica, ¿cierto? Pero si... Vamos a hacer un ejercicio, Dani. Si le dicen, oiga, ritmo, entren, clave dos, tres. Entonces, el pianista y el bajista de la línea melódica tienen que saber cómo entran. Porque si entran, como les da la gana, así, ahí se va a ver problemas de... Miren lo que va a pasar. Vamos a hacer... Generalmente esta música, la cuadratura, o sea, ocho compases, o cuatro, ¿listo? Vamos a entrar ocho compases de dos, tres. Un, dos, un, dos, tres. Entonces, este numerito está en dos, tres. Ahora, vamos a hacerlo a propósito, a tres, para que se vea el cruce. ¿Sí? Lo vamos a hacer mal, mejor dicho, pero para que... Para que se note. Para que se note. A tres, ¿no? Vale. Un, dos, un, dos, tres, ¡ah! El oído, el músico tiene que tener adiestramiento auditivo. Porque si es músico, pianista, en este caso, ya ahora vamos a entrar al feto de nuestra... Dami, guillo, vamos a tocar el moliando café, para que quede claro. Esto está en modo menor, en español. ¿Listo? ¿Quedó claro más? ¿Por dónde lo vamos a hacer? ¿Lado? 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 No sé si está mal afinado. ¿Lado? ¿Lado? No, no. No, no. No, no. Si es un afinado ahora, está muy fino, pero ¿cuál? ¿Está bien? ¿Lado? 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 No, bueno, bueno. ¡Gracias! ¡Gracias! 1, 2, 3 y... 2, 3 y... 2, 3 y... 2, 3 y... 2, 4 y... ¿Qué noticia me hizo? Entonces nos van a decir, oye, usted está atravesado. Se están por un lado y se le tocan... como dice Gustavo Gallego, etc. Pero al bailador no le pasa nada, ¿sabes? El bailador sigue sabroso ahí. Hay una cuestión que es bien importante sobre el régimen acentual. Fíjense que en el corte final uno siempre tiene los cierres en el cuarto tiempo y coinciden con el... ¿Cierto? Entonces, si está uno tocando con la cara del revés, va a estar... Sí, o sea, ahí empieza a molestar, empieza a molestar automáticamente. Entonces, es como una equidad... Se acomoda, ¿no? Sí. Entonces... La pregunta es... ¿Cómo empezaría una persona que quiera aproximarse al estudio de la pianística popular afrocalírica? Primero tiene que tener fundamentos básicos de... Piano complementario, conocer los acordes tríadas, mayores, menores, en estado fundamental, primera inversión, segunda inversión... ¿Hacemos un ejercicio, Dani? Sí. Vamos a tomar ejemplo do mayor. ¿Listo? Estado fundamental. Bueno, es importante entender que en el tumbao, en el guajeo, el acorde es do mayor y siempre hay que apoyarse con una nota extraña del acorde de do mayor. En este caso sería la sexta. Si es en tono menor, la sexta de mol y si es en tono mayor, la sexta de mol. Yo voy a hacer el tumbao sobre el do mayor. Entonces, vamos a hacer esto, Dani. Vamos a hacer esto, perdón. Para que... Vamos a utilizar... Conocemos este tipo de cifrado, anglosafón? Sí, sí. Dos con la sexta agregado. ¿Listo? Te vamos a utilizar este patrón. El tipo de acompañamiento, ese tumbao que va a hacer Dani, es melódico. Y a esto le llaman tumbao de guaguancó. Y fue, se le atribuye a Arsenio Rodríguez, el que tomó ese tipo de guajeo del 3. Pero este tumbao está en clave 2. Vamos a hacerlo en tónica, digamos. Ocho compases de... En clave 2, 3. Bueno, en 2. Dale. Eso, eso lo escuchamos nosotros en each other. En muchos temas, ¿cierto? Entonces, esto es un tumbao melódico. Ahora vamos a hacer este mismo tumbao, pero en clave 3, 2. Fíjense que la rítmica varía. ¿De acuerdo? A 3. No es usual, pero se puede. ¿Listo? 1, 2. 1, 2, 3 y... 2, 3 y... ¿Qué dice el profesor? ¿Cómo suena esa rítmica? ¿No sería corchea negra? ¿O corchea anticipada? 1, 2, 1, 2, 3 ¿Con quién? ¿Con corchea anticipada? Bueno, 1, 2, 1, 2, 3 ¿Sí? El que pasa es que, digamos, que en este momento el tumbao es el mismo tumbao Sí Entre el 2 y el 3 Exacto, pero estamos hablando de la rítmica, ¿cierto? Conquín, 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 conquín El embaje, mira, el tumbao te arranca Ahora tres Ahora tres Un, dos, un, dos, tres Eso es un tipo Pero con corchea anticipada Pero a tiempo sería corchea negra Un tema que nosotros, se lo vemos todos en el país es cal y ají Ese numerito está en tres, dos En tres, dos En tres, dos Vamos a tocarlo Obviamente ya aquí no diría como con cor, sino En reacciones Con triadas, ¿cierto? Utilizando preguntas, respuestas Dale pues Para, 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 en, todo, ¿no? Para, para, para Vale Un, dos, tres Conquín, 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 conquín Es la pena, es la pena Máñez Máñez Importante Para el piano El piano y el timbal Son casi Trabajan unos casi La misma rítmica Entienden Entonces El timbal Tres, dos Y en el piano no hace lo mismo Para, поэтому Se metió Lo que, lo que yo Lo que, lo que yo El timbal es el amigo del pianista, el aliado, más que el bajo y más que la conga, porque realmente... De ahí ya siguen las variaciones que ya cada quien le quiera hacer armónicamente, ¿no? Pero el timbal es casi lo mismo. Por eso es importante escribir aquí la clave del timbal en las dos formas, para que nos viemos más y tengamos una como la carretera seguida. Sí, bueno, la... Bueno, mire, yo le aplauso. Gracias.